¡Viva San Patricio! ¡Viva San Patricio! ¡Viva Almenisio! ¡Viva! ¡Viva Almenisio! ¡Vamos a tomar unas cañas rubias! ¡Hola turistas! ¡Hola turistas! Venid aquí todos. Con la caña tenemos patatas fritas. La de Rosa, la de Rosa. Eres la elegida. Chicos, esta chica... Se siente aquí. ¿Que se siente? Por favor, compañía femenina se puede sentar, eh. Hola. Hola. Hola, buenas. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Patricio? Unas calles. Unas calles, por favor. Unas calles, por favor. Unas calles, por favor. No. Unas calles... Yo no entiendo, no. No, no. ¿Qué? Por favor, el grupo de Taiwán aquí, por favor. ¿Visto? ¿Te sientas con nosotros, no? Estoy grabando vídeo ahora, así que... El grupo de China, por favor, por aquí. ¿Me siento con vosotros? No, estoy haciendo fotos. ¿Es una caña, verdad? Sí, 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 una cañita aquí, eh. ¿Caña aquí? ¿Entonces eso es poder? Dos, cuatro, seis, nueve. ¿No me han pedido dos trucos? Es igual. La vienes, la vienes. ¡Eh, hola! ¡Hola! ¡Lakichan, yaquichan, yaquichan! ¡Lakichan, yaquichan, yaquichan! ¡Lakichan, yaquichan!